El congresista por el estado de Nueva York, el demócrata Anthony Weiner, en agua hirviendo, para ponerlo de una forma suave, si se quiere. Como se sabe, había enviado una cantidad de mensajes y de fotos a varias damas, incluyendo a una menor, aunque el congresista asegura que en ese caso específico no hubo nada inapropiado. Este fin de semana surgieron nuevas fotografías en que el hombre aparece en algunos casos apenas tapado con una toalla, mostrando su musculatura aparentemente en el gimnasio del Congreso. La presidenta de la... perdón, la directora de la minoría en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dice que este hombre debe a esta altura ya desaparecer del mapa. Y él ha salido temporalmente del Congreso, pero porque ha pedido vacaciones. Vamos a hablar de su futuro, si es que lo tiene. Le doy la bienvenida a Robert McCauley, analista político, para preguntarle si está liquidado Anthony Weiner. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Está quizás casi liquidado, pero lo interesante es la persona que no ha dicho que debe renunciar, es su padrino Chuck Schumer, el senador de Nueva York. Y también el presidente Obama, ayer, en una entrevista preguntando el asunto, dijo, bueno, no voy a decir lo que debe hacer, pero si fuera yo en su situación, yo renunciaría. O sea, el presidente también está dando un empuje. Pero el señor Chuck Schumer, que él siempre trabajaba a Weiner con Schumer por muchos años, desde joven, para después ir a la legislatura y después al Consejo de Ciudad de Nueva York, y después al Congreso Chuck Schumer, dijo ayer, bueno, vamos a ver. O sea, no quiso empujarlo, o sea, está en el aire, también está esperando el regreso de su esposa, que está viajando con su jefa, Hillary Clinton, secretario de Estado en África. Entonces, básicamente pidió una pausa de dos semanas de ausencia, pero está causando grandes problemas a su partido. Hay mucha presión que va a seguir aumentando, creo yo. Hay que separar el político del ser humano. Este es un país incluso donde, si una persona sinceramente muestra arrepentimiento y trata de corregir sus errores, y en este caso, como él, va a buscar tratamiento, hay una capacidad para perdonar. Pero lo que hizo, para un congresista, para alguien que teóricamente debe tener la confianza de los votantes, muchos dicen es una sentencia de muerte. ¿Está de acuerdo usted con eso? Bueno, además de sus delitos, digamos, personales, sexuales, él hizo otra cosa muy fuerte, es que él acusó, cuando salió el escándalo al inicio, él dijo que fue víctima de un crimen, de un hacking en su cuenta, que no fue verdad. Entonces, esta acusación contra gente inocente realmente no cayó bien con la gente. Pero de todos modos, hay gente en el pasado que ha sobrevivido a escándalos similares, pero por otra parte estamos hablando de internet, de fotos. O sea, estamos en el primer gran escándalo del internet, entonces lo más probable es que él se va porque su partido está pidiendo que se vaya, porque es una distracción del gran debate político ahora respecto a asuntos respecto a la economía, Medicare, la deuda, todo. El presidente quiere enfocar en esos temas y su partido también quiere, entonces el señor Wiener probablemente no puede sobrevivir, pero está buscando esas dos semanas para dejar el asunto abierto. Si él renuncia finalmente, se puede nombrar temporalmente a alguien que ocupe su lugar y se llama a una elección especial, ¿correcto? Hay que tener una elección especial. Hubo otro escándalo, el primer mini escándalo del internet fue un congresista republicano que hizo algo parecido, puso fotos sin camisa de gimnasio en el sitio Craigslist buscando mujeres, un hombre casado, Christopher Lee, de Nueva York, al comienzo del año, él, cuando eso fue descubierto, renunció inmediatamente y entonces se hizo una elección especial donde el partido demócrata recientemente ganó ese escaño en una campaña donde el asunto de Medicare fue el tema principal y realmente los votantes pusieron una demócrata en un escaño donde no había demócrata por muchos años, entonces ellos beneficiaron políticamente de ese escándalo republicano y me parece que ahora si renuncia a Wiener tendrán que tener otra elección, pero es un escaño muy demócrata, entonces va a tener otro demócrata si sale él. Señor McCauley, un placer tenerlo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. El analista político Robert McCauley.